Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSC22 Soy Eloxi y hoy les traigo con ustedes Natalia Alcocer le dice a Leguiz Mendoza y a Juan Vidal que al parecer votó por Ivonne Montero en la casa de los famosos según la temporada semana 9, jueves de nominación vamos a comenzar Pues bueno, según Natalia Alcocer Ivonne Montero esta semana se les puso de apechito que prácticamente le iban a nominar por los actos que hizo esta semana o que realizó porque también Leguiz Mendoza mencionó sí, por esta semana, por lo que acaban de hacer y pues Natalia Alcocer dijo yo los puntos los tengo que repartir entre tú, tú, tú y tú y ahora a ella o sea, refiriéndose a los tres integrantes del cuarto morado y a Ivonne Montero aquí como estamos viendo es cuando señala en ti, en ti, en ti y ahí vamos pero según Natalia Alcocer esto lo hizo a su manera y prácticamente por vengar a su amiga que es Niurka Marcos, chicos ya que también según Natalia Alcocer Niurka Marcos va a decir afuera cuando salga o cuando pues ya gane o algo así parecido Niurka Marcos la va a estar esperando y lo que hizo ayer en el confesionario pero nosotros lo vamos a ver el día de hoy pues es prácticamente la nominación que realizó ayer dándonos a entender a que prácticamente nominó a Ivonne Montero no sé chicos, ¿qué opinan ustedes sobre Natalia Alcocer y su nominación? y que prácticamente ahora sí ya están todos contra Ivonne Montero o que ya gracias a que prácticamente Salvador Servoni pues quedó de líder ya no pueden atacar tanto a los del cuarto morado y ahora sí se tienen que atacar entre ellos que este punto se venía viendo desde anteriormente debido a que cuando quedaron dos morados iban a atacarse entre ellos pero al final de cuentas se dio ahora no sé chicos, ya saben suscríbanse, compartan y denle like nos vemos en un próximo video chao chao